Vamos a darle la bienvenida y agradecer de antemano a la ex primera dama de la república, Ana García de Hernández, que nos acompaña en este mediodía. Gracias por acompañarnos. Se ha reprogramado este juicio en contra de su esposo. Bienvenida. Muchas gracias, Claudia. En efecto, el día de hoy la resolución del juez Kevin Castel fue reprogramar el juicio para el día 5 de febrero del año 2024. Esto debido a que la fiscalía a la fecha de hoy y a pesar de que han reiterado en muchas ocasiones que tienen no sé cuántos años, según ellos, en su historia, de investigar a mi esposo, en realidad no tienen toda la información lista para ser entregada a la defensa. Por supuesto, la defensa en un acto arresponsable no podía ir a un juicio a pocos días sin que se haya entregado toda la información y ni siquiera se haya comenzado a revisar la información clasificada. Esa información es culpatoria en su mayoría a favor de Juan Orlando, donde puede comprobarse que mi esposo siempre fue un abanderado de la lucha contra el crimen organizado. Que él nunca ha sido un narcotraficante. Y como yo muchas veces lo he dicho y hoy lo digo en su medio, se trata de una venganza de parte de los narcotraficantes que están aprovechando vengarse del único presidente que los ha combatido de frente y que ahora son los grandes testigos que tienen en Nueva York. Hombre, violentos, narcotraficantes, confesos, a quienes la DEA nunca les quitó ni siquiera sus propiedades, ni siquiera les incautó y que hoy disfrutan de nuevas vidas junto con sus familias en Estados Unidos. Pero también esto se trata de una negociación geopolítica, que fue dicha en uno de los medios de comunicación de su canal, donde un dirigente del partido actual de gobierno reconoció que había sido una negociación sacar a mi esposo del país. Lo reitero, Juan Orlando es inocente, tienen cautivo a una persona que lo único que ha hecho es luchar de frente contra el crimen organizado. Pero hoy más que nunca les digo, la verdad va a prevalecer y ya está prevaleciendo desde el momento en que después de casi dos años de que lo tienen detenido injustamente, la Fiscalía de Nueva York no ha sido capaz de entregar toda la información a pesar de que según ellos tienen años de estar investigando a mi esposo. Hoy se ha fijado por sexta vez, han cambiado la fecha por sexta vez, porque precisamente todavía no tienen toda la información y ni siquiera han comenzado a ver la información clasificada que ha sido pedida en varias mociones ya por el abogado de la defensa para que pueda entregarse toda esa información que es exculpatoria y que comprueba el trabajo constante y decidido de mi esposo, quien luchó para que el crimen organizado disminuyera, el tráfico de la droga, la disminución en los índices de homicidio. Mire hoy cómo da la razón todas las estrategias que Juan Orlando implementó, como la policía militar del orden público haciendo labores de combate al crimen organizado, como diferentes acciones que se tomaron, la ley de derribo de aviones, la ley de espacios aéreos, la extradición misma y otras más que fueron aprobadas con una visión clara de combate al crimen organizado y que jamás lo hubiera aprobado alguien que estuviera ligado con el crimen organizado. Le agradecemos. Me siento, perdón que me extienda, pero me siento como esposa, me siento agraviada, me siento disgustada de ver la injusticia que este sistema está cometiendo en contra de mi esposo, que lo único que hizo fue luchar para combatir el crimen organizado en Honduras y como lo dije recientemente en un video, no fue de agrado de algunos agentes de grupos oscuros que tienen otros intereses. Le agradecemos muchísimo a la abogada Ana García de Hernández, también ex primera dama de la República, por regalarnos estos minutos a través de noticieros hoy mismo. Abogada, muchas gracias. Gracias, Flora.